El trabajo legislativo de los diputados inicia el mes de julio con soluciones prontas y oportunas a las necesidades de los guatemaltecos. A continuación, las actividades desarrolladas durante la jornada. Con la finalidad de dar continuidad al proceso de elección de las próximas autoridades del Consejo Nacional para la Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, los diputados integrantes de la Comisión de Migrantes recibieron una copia de los expedientes presentados por los 10 aspirantes a secretario y subsecretario de la institución para su respectiva revisión. Además, con el objetivo de dar seguimiento a la fiscalización de los avances en el mantenimiento y construcción de varios tramos carreteros en el departamento de Baja Verapaz, la diputada Marlene Matías se reunió con autoridades de la Dirección General de Caminos y de la Unidad de Conservación Vial. Además, participaron funcionarios del Fondo Social de Solidaridad. Asimismo, para fiscalizar acciones emprendidas en relación a producción agrícola y nutricional, la legisladora Matías se reunió con el viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y por su parte, el diputado Estuardo Rodríguez Aspuru se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores para dar seguimiento al proceso de implementación de la Ley Antitrámites, aprobada por los diputados por medio del Decreto 5-2021 en esta cartera. En el Congreso Dinámico y Transparente, continuamos trabajando en beneficio del bienestar de los guatemaltecos. Congreso de la República